En pleno parque Centenario, en el centro de Bucaramanga, un hombre decidió literalmente despedazar su vehículo, porque la policía de tránsito y transporte lo iba a multar e inmovilizar por falta de documentos. El conductor no contaba con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, ni con la revisión técnico-mecánica, y en vista de la inminente sanción, manifestó que de llevárselo lo harían por pedazos. Por esa razón decidió destruirlo, y a pesar de ello, los de la policía se llevaron el carro para los patios.